2.14, seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad que la Porto Real con sugerencia financiera. Buenas tardes. Buenas tardes Reyes, como cada miércoles, feliz de compartir con ustedes unos breves instantes hablando sobre sugerencias económicas, sugerencias financieras, algunas ideas que puedan ser interesantes para cada una de las personas que nos escuchan y sobre todo motivándoles que nos llamen, que las líneas están disponibles para escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Para nosotros es sumamente importante saber qué piensan, cuáles son sus planes para este 2023, cuáles son los proyectos, qué ideas tienen y qué tipo de planificación están haciendo para esto. El año que viene es un año muy esperado porque ya hemos pasado unos años de mucha intensidad, mucha intensidad económica, muchas situaciones, la crisis, la guerra Rusia-Ucrania y todas las situaciones intensas que hemos estado viviendo, han impactado fuertemente no solamente las economías de toda Latinoamérica, sino del mundo. La situación del COVID también es sumamente fuerte y es el momento preciso justamente estas navidades, pues para hacer nuestros procesos de organización, de readecuación, de reorientación, de temas, de ideas, de proyectos, de planes. Y el momento es propicio pues para que nos den una pequeña llamadita y hablemos un poco. Para nosotros sería sumamente divertido poder interactuar con ustedes un momento. Bueno, vamos a darle entonces los números, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777 del interior y también de celulares. Esto es gratis, Instagram, R con más variedad, también me pueden inscribir por ahí. Keila, cuando uno va a despedir el año, la gente dice, bueno, las metas que me puse al inicio de año o al final del otro, no se pudieron cumplir, pero uno tiene que ser optimista, decir, bueno, no la logré el año pasado o este, pero sí la puedo lograr el próximo. Sí, el optimismo es una palabra muy interesante, por decirlo de una manera, porque es fácil soltarla, pero adentrarla o asumirla es un poquito más complicado. El optimismo, desde mi punto de vista, está muy asociado también al ver la realidad versus los ideales. Es decir, uno plantearse quizás unas metas o unos proyectos, pero estar también conscientes de las realidades y de, digamos, los obstáculos que podrían presentarse a fin de no crear un optimismo quizás idealista que no permita que realmente las metas se cumplan. Porque cuando caemos en un idealismo quizás muy elevado, pues las metas se ven un poquito más distanciadas. Es mi forma como de ver esa palabra del optimismo como tal. Pero hay que ser optimista, ¿eh? Hay que serlo, hay que ser optimista. Porque el negativo no lo va a lograr absolutamente nada, ¿eh? Tú sabes que hay personas que dicen, bueno, es que tú sabes cómo está la situación y se quedan ahí como apoyados en eso, como si fuera una muleta. Bueno, ustedes saben. No, no, quiten eso, ustedes saben, quiten esa muleta de ahí y tiren para adelante, busquen la mejor manera de echar hacia adelante sus negocios de ustedes también. Yo que tengo aquí diario lo que es sugerencia financiera, que lo motivamos mucho también al ahorro, a pagar las tarjetas de crédito a tiempo, para que ustedes no afecten su crédito. Y hay muchas cosas que podemos tratar. Tenemos esta llamada y vamos a tomarla. Hola, muy buenas. ¿Salud? Sí, buenas. ¿Es Reye Guzmán? Dígame usted. Reye, mire, escúchame. Yo te quiero dar una pequeña información de mucho interés. Es un, para que tú me la digas por ahí, ¿se puede? Usted la está escuchando, bueno, el mundo lo está escuchando. Dígame qué, ¿de qué se trata? Mire, es un joven que no tiene riñones y se realiza tres veces a la semana en el Salvador de Gautier y es huérfano de padre y madre para ver a personas que puedan colaborar, que puedan ayudar con esa noble causa, por favor, llamando al 829-435-987-9. ¿Cuál es el nombre del joven? Es Raffi Feli, pero repita el teléfono. Repítalo, por favor. Repítelo tú. No, dígame usted, dígame usted, no se apure, ¿no? Usted está en el aire, el mundo lo está escuchando. Diga el número del teléfono de nuevo. 829-435-987-9. El joven se llama Raffi Feli, no tiene riñones y se realiza tres veces a la semana en el Salvador de Gautier y es huérfano de padre y madre. Queremos que las personas que les gusten colaborar, que les gusten ayudar con esa noble causa, lo hagan llamando. Bueno, pues muchas gracias por llamar y vamos a esperar que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros oyentes le pueda llamar y le pueda también aportar algo para esa causa tan justa. Bueno, seguimos contigo, Kaila. Pues bien, como les comentaba, es interesante poder plantearnos en este nuevo año una reorganización, una revisualización de cuáles serían las metas económicas y cómo lograrlas. Esa sería básicamente la visión de este nuevo año. Desde mi parte, por ejemplo, yo les recomendaría mucho el tema de segmentar el año en los llamados trimestres o cuatrimestres. Es forma más fácil de poder gestionar tanto los tópicos como también la distribución económica que se vaya a hacer con respecto a cada una de las necesidades. Me llamó mucho la atención la llamada que tenemos en este momento porque en estos días estábamos comentando al respecto sobre lo que son las ayudas sociales y en lo que se llama el ciclo o el círculo de la vida, una parte de ella está asociada a lo que es la ayuda social. Es decir, dentro de ese equilibrio humano siempre se incluye esa parte de cómo colaborar con el otro. Muchas personas pues lo canalizan a través de distintas instituciones, a través de incluso sus iglesias en las que se congregan y otras tantas pues lo hacen de manera cotidiana con un vecino, etc. Ya casos como este, pues es interesante siempre ver las diferentes fundaciones que trabajan estos temas que pueden apoyar grandemente, pero sobre todo también motivar a lo que son las instituciones ya macro que son las que pueden pues definir normativas o digamos políticas en las que puedan canalizarse de forma directa este tipo de casos. Sería una forma de verlo. Hay que ser solidario, hay que ser solidario. Fíjate que dejé la llamada, repite usted el número, porque hay que ser solidario. A veces la gente dice, bueno, trabajo mucho, quiero irme de viaje, yo voy para allí, yo como esto, voy hasta el restaurante, pero no piensan en los demás. Y tenemos que pensar en los demás. Tenemos que pensar que aquel, caramba, usted está disfrutando de una buena botella de vino, pero aquel ni siquiera tiene 20 pesos para una botellita de agua. Hay que ser solidario con esto. Así es, incluso este nuevo año, en enero sobre todo, es un momento en el que las personas vienen de hacer grandes gastos, incluso en muchas ocasiones gastos innecesarios porque siempre hay que tener una nueva pinta o hay que tener unas, cubrir ciertas necesidades que son quizás exorbitantes a nivel de comer demasiado, de hacer salidas quizás innecesarias. Y en enero es muy común que muchas personas que han tomado préstamos o se han involucrado ya en lo que son compras de vehículos o bienes, muebles, etcétera, pues entonces empiezan a hacer los pagos de estos bienes. Y es el momento de mayor carga a nivel económico para toda la familia, sobre todo en enero, enero, febrero. Y aquellas personas que están planeando hacer ese tipo de inversiones ahora en enero, pues prever el tema de lo que es el marketing a nivel de lo que son las asignaciones de tasas y verlo como también un negocio. Hay mucha promoción, hay diferentes oportunidades que ciertamente son muy buenas, otras que es bueno valorarlas. Es decir, tratar de no atosigarse con la gran cantidad de marketing que va a haber ahora a nivel de promoción para las compras y evaluar ese tipo de gastos con un criterio, digamos, equilibrado. Tú sabes cuando viene el viernes negro, va todo el mundo a comprar. Yo nunca he comprado un viernes negro. Sí, yo tampoco. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho porque no me llama la atención. Sí. No me llama la atención. Bueno, en una ocasión en Nueva York sí lo hice, pero aquí yo nunca lo he hecho. Sí, a mí. Y mucho más cuando se han hecho investigaciones. Este año que pasó, bueno, según un proconsumidor, no, no, todo estuvo bien. Pero en años anteriores a veces era un engaño. Ah, no, no, un televisor plasma de tantas pulgadas en tanto. Amigo, chequeé la fecha de primero cuando se fabricó ese televisor, ese plasma, para que usted entonces haga una compra real de no algo viejo que está en un almacén. Entonces también los mismos precios. Ah, no, no, bajamos tanto. Y al final no bajaron nada, al contrario, lo subieron por la gran demanda de compra. Muy común, muy común. Incluso en alguna ocasión una persona me comentaba que lo interesante al momento de llegar el Viernes Negro es tratar de unas semanas antes, pues hacer una evaluación, sondear un poquito cómo están los precios de eso que me interesa comprar para entonces hacer una compra que realmente sea óptima. Porque es cierto, muchas veces son precios que incluso son abultados. ¿Por la demanda? Por la demanda y no es lo que nos conviene como consumidores finales. Ya lo saben, por favor. ¿Por qué otras recomendaciones podemos darle a nuestros oyentes? Y yo tú también. Bueno, estar atentos a lo que son los nuevos comentarios, los nuevos posts económicos que vamos a estar subiendo. Vamos a estar posteando en económicas diferentes tópicos. Incluso vamos a tener un espacio para que puedan enviarnos comentarios y preguntas y subirlo entonces a esa plataforma. Finalmente, que motivamos también a la gente que tengan ese, como ha dicho aquí Marta, cuando viene Marta aquí también a orientarlos sobre las grandes inversiones, es importante el ahorro. Ah, porque yo no gano tanto para guardar. Y con un jarrito, con cualquier cosita, una cajita, usted pone ahí su monedita, la va guardando, la va guardando, la va guardando, y como dice el refrán, un huevo y otro huevo y otro huevo, entonces llena la canasta. Eso sucede también con el dinero, llena la cartera. Gracias Keila, facilidad de comunicación contigo. Pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales como Keila Portorreal y en YouTube como Keila Portorreal también. Muchas gracias. Voy a la pausa, regreso con Barna Ortiz. Primero, tu salud, estando en forma.